Para M610, todos los viernes de 20 a 21 horas, Faro de Buenos Aires, el programa de las peñas de tango, con la conducción de Aldo Faro. No te olvides, el viernes de 20 a 21 horas, Faro de Buenos Aires, el programa de las peñas de tango, por AM610, La Buena Radio. Mi nombre es José Lazo Bócrata y presentando y recitando, lo puede más ser de Aldo Faro, que es entonces, que no siempre hay que buscar en las librerías, libros de poetas ilustres y conocidos, a veces, la esencia literaria del hombre o de la mujer, está en el barrio, en las radios, la de baja o la de media potencia. Está en la gente, igual que Aldo Faro, que escribe poemas, para leer por radio. De Apata, definitivamente han caducado los hombres de Apata. Han pasado a ser seres despreciados en forma ingrata. Hoy en día, el cuatro ruedas es carta de presentación. La comodidad está primero y en eso no hay discusión. No hay que perder más tiempo tratando de hacer conquistas. Si el tipo viene a pata, son borrados de las listas. El hecho aduce razones de seguridad. Es desprecio a la miseria. Se entiende con claridad. Muchachos, no pierda más tiempo pensando en imposibles. El estatus, manda en el mundo y es a todas luces visible. Luchar hasta el cansancio, hasta obtener un kilómetro cero. Hay que correr de atrás y siempre llegar primero. Después, vendrá la venganza cuando vienen a reclamar que le han hecho el cuento de abandonada frente al altar. Serán torrentes de lágrimas las que tendrán que pasar. La idea es vengativa, cocodrilos a llorar. Andá a cantarle a Gardel, decía que él comía. Todo lo que ganaba, la mina se lo comía. No alcanzan los regalitos comprados en billutería. Van picando de flor en flor, como hace el colibrí. De todos los restaurantes conocen la dirección. Son inocentes criaturas en tiempos de evolución. Ahora la escuela está en casa. Padres docentes enamoríos le enseñan a apuntar alto. Dueñas del libre albedrío. La nena ha tenido suerte. Al conocer un futbolista, es que ha sabido elegir. Y era muy larga la lista. La tarea ha sido ímproba. Al examinar uno por uno, las herencias de los bueyes tiran como ninguno. Después de tantos bueyes, los cuernos también son de buey. Con libreta de casamiento, el 50% es ley. Por ahora afloran contratos matrimoniales, porque al menos sos cornudo, salvando los capitales. Después de tanto deambular por tejados de gata en gata, el tiempo pasado disfruto cuando camino de apata. Abrojos del pulóver de su vida está sacando los abrojos que han derrumbado su paz con ingratitudes y despojos. Colmado de exigencias, terminal de adversidades, la hipocresía en su punto álgido y un sinfín de falsedades. Palomas que andan sueltas buscando la solución. Si te agarran descuidado, te balcían el colchón. El curro ya es oficio, muy difícil de ocultar. Aunque se vista de santa, no podrá disimular. Ha perdido la cuenta. En su afán de seducir, cerrará sus bellas piernas el día que va a morir. Con borragia sin par, presencia farandulesca. A veces hay que callar para evitar una gresca. Lesiones trágicas a cuestas, historias ya pasadas. El pánico está de moda y viven empastilladas. Psiquiatra y gimnasio, nunca falta y abandona. Repite igual que un cassette. Se agotaron las neuronas. Lo que dijo hace rato, te lo repite otra vez. Reitera a todas horas, no llega a fin de mes. Hermosa e inteligentes, resabios de materia gris. Con eso ya no alcanza, siempre dispuesta a un desliz. Hace pilates y salsa, se cuida con la comida. Ahora pide una ayuda que mantenga su autoestima. El marido lo abandonó, por un gatito siamés. No encuentra consuelo y es víctima del estrés. Si a la cita viene de lejos, exige el remis pagado. En restaurante barre con todo, mientras solloza el pasado. Las pilchas son de primera, de la boutique más centrales. Dos lolas y dos piernas, armas que son letales. Apunta a Ejecutivo, que la banque de verdad. Que tenga un auto cero para andar por la ciudad. Ninguno de los postulantes han cumplido con su antojo. No reúnen requisitos y tienen las cuentas en rojo. Por su experiencia lo ha elegido. Es su amigo sincero. Con él hace el amor. Y es su habitual consejero. Él tendrá que ponerle fin a tal accionar afectuoso. Al pulóver de su vida, hay que sacarle ese abrojo. Rubro 47. A los del rubro 47 yo sé qué les pasa. Buscan la felicidad antes de llegar a casa. Reverdecen en esa espera sus sentimientos como flores de primavera. No importa si se llama Elena, Carla o Alicia. Solamente vale la importancia que tiene una caricia. Pueden ser 30 minutos o tal vez una hora, lo importante, lo que en tu espíritu aflora. Son temas triviales para pasar un buen rato sin rencores ni odios donde predomina el buen trato. Solo una vez por semana te haces la rabona. Salís como nuevo. Sos otra persona. Sos muy elogiado por tus dotes de varón. Se levanta tu autoestima. Te crees al endelón. Hoy te acostás con Marisa. Otro día con Pampita. Todo es casi gratis. Solo vale moneditas. Al diablo con las penurias. Los reproches y los llantos. Bienvenida a la alegría y el sabor de sus encantos. Aquí está la solución al alivio de tu mal. Siempre serás recibido con trato simple y cordial. Ya no tiene importancia si sufrís de mal de amores. Ellas se encargan que pase el dolor que hay en tu cuore. Es una suave terapia donde el corazón se ensancha. Un encuentro que en el fondo tiene sabor a revancha. No importa si sos muy rápido o si sos tildado de lento. Esta es la gran receta para estar siempre contento. Cuando llegues a tu casa te van a sobrar las caricias mientras tanto estás pensando lo que hiciste con Patricia. El hombre ha sido premiado con dos hechos que son bisagra. Primero el rubro 59 y la llegada del Viagra. Por eso a partir de ahora el hombre mira de frente. Si acabaron los complejos ya no se siente impotente. Espero que no te importe si el sol no sale ni aparece. Mañana busca en el diario el rubro 47. Pasión. Palabra empleada para comprender los misterios del corazón. Llega como un juego para después instalarse. Prender el fuego sagrado para después alejarse. No tiene contrato ni firma papeles. Basa su poder. Siempre atrapa a los fieles. La hoguera estará encendida. Los amantes gozarán sin pausa. La leña cuando se consuma. Habrá final sin saber la causa. Algunos recurrirán a los expertos en amores. Siempre el consejo será que no exista odios ni rencores. Vaya pues este homenaje. El poder haberse encontrado. El recuerdo será inolvidable. Y un milagro haberlo disfrutado. Nos hincamos frente al Supremo por haber sido elegidos y agradecer sin medida el tiempo de estar unidos. Las cenizas son cenizas. Ya no darán calor. Ellas esparcirán con el viento todo el resabio de amor. Señor, extiéndele tu mano fraterna a la que fue tu pareja. Acompáñala en su dolor sin exponer una queja. Vivir con los recuerdos que han sido maravillosos. Llevaremos a la tumba los momentos más jubilosos. Hemos sido los elegidos y unidos por excepción para disfrutar intensamente el milagro de esta pasión. Cristal que cae a tierra no tiene reparación. Inútil querer unir. Solo existirá la ilusión. Disfrutar todos los momentos. El fuego se va a acabar. La leña no es eterna. La leña no es eterna. Siempre tiene un final. Cuando tú llegues, estoy prendiendo los leños para que el humo te lleve como un susurro el motivo de mis sueños. Sueños que serán de verdad cuando el encuentro contigo por un mandato divino se haga realidad. Una estrella me dice que no me impaciente, que no tenga apuro, que aunque llegue con demora, tú llegarás seguro. Si hasta el sol se ha de enamorar no cabe ninguna duda, te acariciará con sus rayos tu piel toda desnuda. Te llevaré de mi mano. Derramarás tu don aire. Las calles estarán sonrientes de mi querido Buenos Aires. Me detendré un instante. Te obsequiaré una rosa. Fluirás en el aire como tierna mariposa. Haré turismo en tu cuerpo. Lo recorreré intensamente. Y en las playas de tu vida ingresaré suavemente. El día de nuestro encuentro, el país se detendrá un momento. Será un día diferente. Los pájaros redoblarán sus cantos. Los niños no harán la siesta. Los orgasmos estarán de fiesta. Asedio. Alerta para el hombre explotado. Triste destino del hombre que para lograr el amor de una mujer Tiene que realizar piruetas para lograr su querer Siempre se le escucha decir que la quiere, que la ama Y cumple con sus pedidos haciendo saltos de rana Pone todo su esfuerzo para una mayor recaudación Porque si no cumple, se termina la función Es muy triste vivir con falta de comprensión Porque el vértigo trae consigo deficiencias en el corazón Por tal motivo, a cierta edad hay que regular el estrés El cementerio está lleno de seres que actuaron al revés El velatorio dura un día, se secan los lagrimones Ellas vuelven a producirse y hombres hay a montones Gomías que por muchos años han vivido bajo el régimen dictatorial No disfrutaron de la vida y han muerto por un ideal ¿Cuánto tendrá de valor hacer el sacrificio? Si el duelo dura lo que dura Hasta encontrar el reemplazante que cumpla con el servicio Jamás alternar en la noche Tampoco disfrutar el día Han quedado en las redes de la prisión más injusta Que son las cuatro paredes Ellas siempre eligen Hombres buenos y decentes Parece que lo van a buscar En la facultad de inocentes A los que miramos de afuera gestionamos Su merecida libertad Sabemos que un divorcio no vendría nada mal Tal vez los últimos años Que quedan en su carretel Puedan disfrutar de una digna vida Y aprender que bien se vive Cuando se está lejos del cuartel Estas recomendaciones Que surgen después de un largo trajinar Por experiencias vividas Por este personaje Es el que te quiere salvar Amigo Levanta la guardia Y a la menor sospecha de asedio Hay que ir a tribunales para sacarla del medio Es un trámite muy simple Ante una causa fortuita La libertad ya tiene ley Se logra y es gratuita Tenés dos alternativas Te divorciás de la bruja Que está disfrazada de monja O solicitá El título de la callo Aunque te mueras de bronca Es que uno se acostumbra A vivir como explotado Y parece lo más natural Hacer la vida de esclavo Y te vato Que hay mujeres Que gozan de una jubilación Y aparte tres pensiones Están llenas de joyas Que brillan por todos lados Todo a costa de la herencia Que tienen de los finados Rucucu en el ambiente Fue tildado de vivo Porque frente a una eventualidad Siempre tenía efectivo Y le salía más barato Que un pasaje En colectivo Guatir la justa Tal vez usted no sepa Que hay alguien Que le está observando Y que por usted Locamente se está enamorando Que el silencio Que usted dispensa Es una herida profunda Que ignora su conciencia Es un vértigo inigualable Cuando la veo pasar Es una corriente arrolladora Que no se puede explicar Cuando la veo bailar Contenta mi alma brilla Se conmueve el corazón Al ver tanta maravilla Y si al pasar Me regala un beso Se me parte el corazón Y me conformo con eso Si el quiniela del río Amejuna y está notando Sabe que por sus piernas El setenta y siete Estoy jugando Es una cima inalcanzable Es como escalar el aconcagua Es un desafío Es un desafío y lo acepto Llegar a la cúspide de su alma Me fueron atrapando Su voz Su sonrisa Su talento Es como elaborar un manjar Con paciencia y fuego lento Tal vez habrá notado Mi costado triste y sumiso Mi costado triste y sumiso Es que no quiero molestarla Sabiendo su compromiso Qué lástima Que llegué a este mundo En forma anticipada Y hoy La diferencia de años La mantiene distanciada A esta relación de uno solo Se está acostumbrando mi mente Se ha transformado en tortura Es sangría permanente Quién sabe Ver pasar la vida Sea lo más aconsejable Ponerle mordaza al corazón Y decirle que no hable Por eso Le pido mil disculpas Por batirle lo que siento Y que todo lo que le he contado Tiene fecha De vencimiento La facultad de la calle Aunque parezca Redundante Diremos lo importante Que es para la juventud Recibir los sabios consejos De los que han llegado A viejos Ellos tenían como parada La famosa esquina del café Y con la oreja apoyada En el cristal Quiniela Truco y carreras Recibían por igual Hijos de padres ausentes Que recibieron como cultura Consejos de mayores Que tomaban como travesura En todos los órdenes Fueron sabios correctores Que encaminaron a jóvenes Por los senderos mejores Todo se va perdiendo Ya no quedan las mesas Ni los bares Donde el docente Era el mayor Y el menor El receptor La ñata contra el vidrio Es cosa del pasado La juventud tomó la posta Como adultos experimentados Mientras tanto La ignorancia Se hermana con la agresividad Da lugar a las drogas Que pervierten por demás El umbral Era el asiento Que aquellos menores usaban La esquina Era la escuela Y los pibes Solo escuchaban Tiempos viejos Que no vuelven Y en las mentes Se refugiarán Los jóvenes Se soltaron de la mano Y no sabe A dónde irán Hoy nos invade la impotencia Porque aquellos inocentes Son En muchos casos Nuestros íntimos parientes La enseñanza revertida Asesora todo al revés La información Es cambiada En la facultad De la nada Porque no en graso Los ejes Me llaman Abandonado Porque no en graso Los ejes Me llaman Abandonado Si a mí me gusta Que suenen Pa' qué Los quiero engrasar Madres de Malvinas Injustas muertes Apurando niños Apurando niños Todavía jóvenes Pero grandes hombres Que con escarchas En los pies Y las espaldas Heladas Hicieron patria Y coraje En las islas Bombardeadas ¿Cómo estarán ¿Cómo estarán esas madres Que tanto empeño Han puesto Para traer al mundo Soldados Guapos y honestos Es demasiado aburrido En esas tierras Congeladas La muerte Han encontrado Y de guardia Han quedado Esperando que la justicia Ponga en cuadro De honor El nombre De cada madre Que son Madres del dolor Nuevamente El 2 de abril Se cumple el aniversario De enfrentar Al adversario Que con injusticia Se adueñó Ladrones de tierra ajena Su merecido llegó Fueron contados los días Que disfrutamos justicia Porque no tiene malicia Quien recupera su bien Fue lograrlo a sangre y fuego Con aviones cautelosos Que nos ha llenado de gozo Al ver con inundación Las naves del enemigo Que vinieron en malón Eran niños Eran hombres Con coraje Que es ejemplo Para juventud De futuras Que un día Tomarán la aposta Y lucharán a toda costa Para recuperar Lo que es suyo Y mostrarán con orgullo El flamear de su bandera Que será la verdadera Legítima Celeste y blanca Orgullo de la Argentina Bienvenidos sean sus hijos Queridas Islas Malvinas Los niños que nacen en Malvinas La inteligencia es pilar básico Para crear un espíritu Donde se aprecie fácilmente La voluntad de acercar A los malvineses argentinos Radica fundamentalmente En la diplomacia La actitud humanitaria Debe ser redoblada Para ir sembrando En forma paulatina Y perseverante Una fuente de cultura Para que a través de los medios Para que a través de los medios Le llegue a los jóvenes isleños Que son compatriotas Toda clase de información Sobre nuestras costumbres E idiosincrasia A través de literatura CD DVD Y videos El tango y el folclore Serán presentes en la isla Para decir que el sentimiento El dolor y el humor Es un capítulo importante En la vida de las personas La medicina informará con grajeas Tiene que ir concientizando A nuestros hermanos De los adelantos Que se han producido En los últimos años La educación A través de diferentes temarios Deben agrupar un combo Donde se integren Distintas especialidades Las diferentes costumbres autóctonas Deben estar presentes Como el asado La yerba El mate Y la bombilla Y lo que puedan agregar Ciudadanos Con ideas celestes Y blancas Los viajes aéreos Hacia la isla Deben multiplicar Su asistencia Para que en ellos viajen La enorme voluntad De confraternidad Que reafirma La actitud sentimental Que expresa Aquellos que nacieron En Malvinas Tienen derechos civiles Adquiridos y respetados Por haber nacido Con orgullo En tierra argentina Ahora ya no pienso más Tenía Perú hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Devolución ¿Cómo decirle a un ladrón Que nos acaba de robar la billetera Que la billetera Que él tiene En su mano Es mía Seguramente el carterista Sacará el dinero Y me devolverá La billetera vacía Así nos pasa Con nuestras islas Están vaciando La isla Y cuando la isla No tenga más nada Para sacar Nuestras Malvinas Vamos A recuperar Madres Tus hijos no muertos Están custodiando Desde las entrañas Desde las entrañas De la tierra De nuestras islas Malvinas ¿Quién dijo Que ha muerto? ¿O acaso no saben Que cada flor Que nace en la isla Su color rojo Es el color De la sangre Que seguirá Brotando A la espera De sus madres Que llegarán Un día Para ver En cada flor A un hijo Que ya no está Si a mí me gusta Que suenen Pa' que Los quiero Engrasar Esta poesía Está dedicada A los músicos Cantores Y bailarines Hoy vamos A recordar Al Calavera Que engalana Con su presencia La pista De baile De nuestro querido Buenos Aires Por eso El tango Y la milonga Se hermanan Para decirle Gracias Calaveras Por estar Presente Esta madrugada En esta Cita Tanguera Pero ¿Quién es El Calavera? Adquiere El mote De Calavera El que de madrugada Más tarde llega El Calavera Vive solo No necesita Compañía Es amigo De la noche Y le escapa Al nuevo día El Calavera No es corrupto Su vida Está en la milonga No acepta Los consejos Ni que de su vida Dispongan Experto En caminar El Calavera No despilfarra Y por experiencia Vivida Es consejero De la barra El Calavera Se conforma Con muy poco Una pava Un mate Y una porción De marroco El Calavera Es reservado De sus cosas No hay testigos Jamás habrá De pensar En la mujer De su amigo Siempre pulcro Raya de lompa Planchada Moño bordón Su cuello Y camisa Almidonada Si fuma Por compromiso No rechaza Invitación Siempre es diferente Al resto Por su clase Y distinción En su pecho Lleva siempre De plata Cruz y cadena Es recuerdo De su madre Y es por ella Que se apena Lleva ojeras Pronunciadas Como marca Registrada Desemblante Blanquecino Por no conocer El sol La gente Ya lo conoce Por vivir Bajo un farol Cuando el resto De la gente Camina para el laburo El siempre está llegando Con paso Lento y seguro Afectuoso Con su pareja Trato dulzón Y continuo Después Vuelve a estar solo Como lo marca Su destino Calavera De mi barrio Hoy tu amigo Te recuerda Cuantas veces Me salvaste Cuando estuve Entre las cuerdas Con esta poesía Ponemos fin A este capítulo Dedicado A el Calavera Que en realidad Es el hombre Que ha sido Atrapado Por las noches De Buenos Aires Sus luces Los misterios Y la ilusión Que se renueva Cada vez Que comienza A ocultarse El sol Invitando A nuestro Ciudadano común A que comience A buscar En su placar La pilcha Que va a lucir Esa nueva noche Saliendo por las calles Ya invadidas Por las sombras Aceptando Un nuevo desafío Que lo invita Nada más Ni nada menos Que la vida Luis Alberto Espineta Cuando un poeta Muere Va en viaje Al infinito Pero con él Se lleva Todo el talento Bendito Tal vez No ha Seguido Por la senda De su progenitor Pero había En sus genes Un porteño Melancólico Con letras llenas De amor La importancia Sentimental Era La que inspiraba A su don Y había En sus mensajes Quejas De bandoneón Un artista Incomparable Compositor integral Solo en otro Planeta Habitará Otro igual Nunca tuvo Referentes Su creatividad Era innata Su música Original Creada Por autodidacta La modestia Y humildad No lo catapultaron Por no ser Obsecuente Los medios No se ocuparon Solo Después de su muerte Sus virtudes Divulgaron Si vivía En Villurquiza Si morfaba En la parrilla Con su familia Y en paz A metros De su casa En la esquina De Ibera Era el poeta Del barrio Que le escribía A su novia Su escritura Era un clavel Y entregaba Y entregaba Con su canto Muchacha Ojos de papel Su viaje No será en vano Ha dejado Un legado El amor Llevan sus hijos Que de él Han Heredado Están llorando Las guitarras En esta noche De duelo Se divisa Alguna lágrima Que está cayendo Del cielo Qué lástima Querido Alberto No haber escuchado Un gotán Vos cantando En tu guitarra Acompañado Por Salgán Y si viviera El polaco También se prendería En el homenaje De Saavedra Y el dolor Del alma mía Vaya este recuerdo De un escritor Como vos A un ídolo De un pueblo Que siempre Respetó La pureza Y el talento Sin pausas Nos ofrendó Ya está Descansando En paz Sus pulmones Han callado Ahora Nos llega El canto Bajo un Celeste Cielo Estrellado A esa Primera novia Le está Llegando Tu canto Muchacho Tus ojos Lloran De tristeza Ser eterno Tu llanto Jazmín De gracia Rayo De luz Fulgurante Que pasó Por Buenos Aires Con actitud Impactante Una dama Extrovertida Con mirada Independiente Para transitar La vida Belleza Incomparable Muy sociable E informal A través del reportaje Ha podido Demostrar Como en algunos Segundos Al entrevistado Sorprender Para muestra Y un botón Ver videos Y entender Cuando hay Materia gris En exceso Es difícil Administrarla Siempre Trae Complicaciones No existe La terapia Ni quien Pueda Dominarla Un Caudal De simpatía Una sonrisa Admirable Atrapadora De mentes Del que Solo Se adueñan Los seres Inteligentes Irse rápido De este mundo Son los hechos Más frecuentes Siempre Despreció La palabra Estructura Con las horas Fue impuntual El objetivo Cumplía Con su actitud Informal La alegría A toda hora Contagiaba Su amistad Después Quería estar sola Y murió En soledad Vaya este recuerdo En homenaje A su padre Que con dolor Hizo alarde De tanta sabiduría Que despidió A su hija Como sabia Loca mía Que decir De su figura Una belleza Incomparable Orgullo De los argentinos Que a la Barbie Eligieron Como símbolo Inmortal La elección De compañeros Sus ojos Eran dagas Que podían Penetrar La corteza Craniana Para poder Dominar Una sensación Irreversible Era verle Y temblar Su poder De cautivar Hacía emocionar Le dedico Esta frase Que alguna vez Ferrer Escribió Con todo El dolor Del mundo Loca ella Loco yo A menudo Nos preguntamos Que don tan especial Deben tener Algunos artistas Para que nos llegue El famoso Simbronazo Que nos moviliza Hasta las fibras Más íntimas De nuestro ser Existen Intérpretes Que nos regalan La posibilidad De elevarnos Espiritualmente Tan solo Con su expresión Artística A ellos Nuestro eterno Agradecimiento Porque pueden Emocionarnos Y es por Sobre todas las cosas Una inyección De vida Hoy le decimos Gracias A quien nos regaló Su emoción Sin pedirnos Nada a cambio Gracias por Invitarnos A volar En cada una De sus canciones Hace tiempo El destino Ha decidido Que nos deje Para iniciar Ella sola Su eterno Vuelo ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres No sé Mira Copos de ceniza Copos de ceniza 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 Han volado todos ¿A dónde? ¿A dónde? No sé Construyamos un nido Sí, un nido Un nido ¿Pero dónde? Mira Copos de ceniza Copos de ceniza 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 Han volado todos ¿A dónde? ¿A dónde? No sé Construyamos un nido Sí, un nido Un nido ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 Cuando la escucho cantar, me viene siempre a la mente una especie de ilusión que es como vuelo de pájaros que salen del diapasón y se me cruzan los orzales, los jilgueros y todas las aves que vuelan por el cielo. Mas todos los sentimentales que habitan este suelo saben que los pájaros están de duelo porque a partir de ahora siempre, siempre les va a faltar algo porque voló hacia el cielo Gina María Hidalgo. Gina María, gracias por elevarnos en cada una de tus canciones hacia un mundo infinito donde no pueden llegar la ingratitud ni el delito. Para quienes te queremos será permanente el duelo. Espero que nos permitas decirte que sos la novia del cielo. El manual de tolerancia. Ayer recibí el manual de tolerancia donde aconseja tener paciencia frente a una sociedad en decadencia. Hoy por falta de ejemplos que naturalmente se recibían en el seno del hogar, la educación está ausente, familia está en quiebra y los vicios dicen presente. No se practica el sentido común, no hay respeto a los demás, no tienen don de gente, pisotean al de abajo y lastiman al de enfrente. La droga es infalible para barrer las neuronas. Son zombies que van por el mundo y han dejado de ser personas. Por eso hay que tratarlo como bebé que está en la cuna y a la vez tener cuidado que el gato se vuelva puma. La navaja está ausente, ha quedado en el olvido, brota mugre por los poros, el jabón lo han suspendido, desodorante sin agua y perfume preferido. Todo da igual, con calor o vendaval, arrecian los terremotos para hacer reflexionar, pero todo es carnaval y ya nada va a cambiar. Si seguimos en este ritmo habrá que reparar la barca, el mundo se quiebra en dos y es poco lo que falta. El enfermo está en terapia, jamás le darán el alta. Nadie quiere entender que está todo por hacer. Hace faltan facultades donde se enseña a querer y está acusado el alcohol de ser causa del descontrol. Vacíos de sentimientos van recorriendo las calles. La muerte todos los días a alguien se lleva puesto. La ley está vedada y la Biblia está en el cesto. Para mayor seguridad, perros que son como lobos, apolillan con somníferos, mientras plácidamente se siguen cometiendo robos y la seguridad indiferente. Ladrones disfrazados, ahora limpian con trapitos, no lavan ni limpian nada, son bandas organizadas, siempre bien respaldadas por manos desocupadas. El desarmadero negocio de viento en popa, autos ensangrentados, han sido salpicados con sangre de inocentes que siempre estará caliente. Tolerancia, no me hables de tolerancia, decía un hombre joven que le mataron al padre y la mano maternal de la justicia no le ha dado relevancia a esta acción de malicia. Me ha sucedido algo que por ser obvio le he quitado importancia. Ustedes ya se imaginan, acaban de limpiarme el bolso y el manual de tolerancia. A mí me pasa lo mismo que a usted me siento sola lo mismo que usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que a usted nadie me espera lo mismo que usted porque se sigue negando el amor que voy buscando lo mismo que usted cuando llego a mi casa cuando llego a mi casa y abro la puerta me espera el silencio silencio de besos silencio de todo me siento tan sola lo mismo que usted a mí me pasa lo mismo que a usted me siento sola lo mismo que usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que usted lo mismo que usted paso la noche llorando paso la noche esperando lo mismo que usted lo mismo que usted lo mismo que usted lo mismo que usted se va a escuchar la noche llorando la noche la noche que usted a usted que usted se va a escuchar la noche llorando el salón o